En Bemba CDC chicos, una carta llamativa por el precio y por los números, veremos que tal su rendimiento en la cancha, pueden dejar su like, suscribirse si les gusta el contenido, dejarme alguna cartita que quieren que traiga en los comentarios, preguntita, bueno chicos, en Bemba una carta interesante por supuesto, 1.82 de altura, medio alto en defensa que me gusta eso, 2 de skills, 3 de pierna mala, un ritmo decente este año ya saben, los defensas suelen correr más, es un ritmo bastante decente para comienzos, un pase normalito, regate normalito de carta básica y defensa me gusta así, ya tiene muy buenos números en todos los sectores, tiene buena entrada por ejemplo y físicamente espectacular, muy buen salto, espectacular la carta para defensivamente hablando. Bueno, un precio como dije interesante porque en valor de CBC no es, o sea en valor de monedas no es lo más interesante porque bueno 27.000 monedas yo creo que es mejor comprar un defensa que te cuesta 3 veces menos, bueno, pero en valor media de medias por ejemplo intransferibles repetidas te puede salir muy barato y ahí es donde vale la pena mirar esta cartita porque bueno, tú lo comparas con un araujo, puede ser lo mismo, pero si te sale a precio, bueno si te sale gratis porque es un SBC muy barato, muy fácil de hacer, puede que sea más rentable. Bueno, chicos, carta espectacular, yo creo que estilo de química les recomiendo tal vez sombra o ancla tal vez, pero sombra le sube lo que sería ritmo y defensa ya, porque físico, yo siento que está bien igual, con un ancla le subiría menos ritmo pero el físico a tope. Yo creo que igual esos dos estilos de química pueden estar buenos, ya, al final también tiene lente, el tipo de carrera que importa para que tenga zancada y pueda alcanzar a cualquier jugador, ya lo tiene, así que está bien. Bueno chicos, vamos a revisar la cartita en game. Esta carta, amigos, les tengo que decir, no me gustó, no chicos, no me gustó lamentablemente, ¿por qué? Bueno, lo acompañé con Araujo, ese es el problema, Araujo me parece mucho mejor, chicos, mucho mejor. Araujo lo encuentro mejor en todo aspecto, no sé por qué, no sé por qué, chicos. En Bemba tiene cositas buenas, por supuesto, ya, me gusta mucho la defensa que tiene el físico, sobre todo como mete el cuerpo. La velocidad no es mala, pero para defender no lo encuentro rápido, no sé, no lo encuentro ágil tampoco, bueno, tampoco tiene esa estadística. Pero es que, por ejemplo, con Araujo encuentro que es rápido y ágil, y con en Bemba no me pasa eso, ya, entonces. Porque siempre hay números defensivos que son malos, ya, que tienen 60, 70, y después en la cancha pareciera que fuera 80. Con en Bemba no me pareció, no, no me pareció que tuviera algo aparte. Sentí que los números eran tal cual dice en la carta nomás y no tiene ninguna explosividad en algún apartado. Pero no me gustó mucho eso, ya. Tengo que decirlo porque realmente la carta la encuentro muy normal, como si fuera una carta de oro. Y en ese caso yo preferiría, por ejemplo, poner Araujo que en Bemba de central o incluso un Timber antes que en Bemba. Pero bueno, esa opinión personal. Lo que sí, la carta no tiene ninguna cosa mala tampoco, nada negativo que sea, que la haga una mala carta. Es buena carta, solamente que no tiene cosas que encontré en otras cartas que ya probé, que son muy baratas, que ya están a precio de descarte. Y las preferiría por sobre esta. Si esta carta no fuera especial, seguramente la recomendaría muy poco, ya. Una carta obviamente que se pueden hacer tranquilamente, tampoco están haciendo mal, porque rinde, ya, tiene su rendimiento por supuesto. Solamente que como digo, en comparación a otra me parece peor. Calidad-precio en 8, si te sale gratis, tampoco está mal, ya. Prefiero guardar las medias en otro tipo de cartas que en un defensa que puede ser muy fácilmente reemplazable. Pero si te gusta, hay gente que le va a encantar en Bemba, ya sea una carta buena, como digo, no es malo. Es una carta que te puede llenar, por ejemplo, la química en una liga francesa. Bueno, ahí tienes tú en Bemba que te va a rendir igual. Después, bueno, de diversión no le puse nada porque no me divertí, no lo disfruté. Pero bueno, básicamente eso, chico. Una review corta, más que nada, para hablar un poco de en Bemba. Yo creo que no vale la pena mucho gastar en cartas, sobre todo como Lucho Suárez en Bemba, que con cartitas de oro y muy barato ya son fácilmente reemplazables, ya. Si eres alguien que se toma el juego en serio, que le gusta tener siempre las mejores cartas en la plantilla, estas cartas no actualizan tu plantilla, porque ya hay cartas que seguramente tengas en la plantilla o puedas comprar, muy barato, que ya te actualicen la plantilla mejor que esta. Pero si eres alguien que disfruta el juego, estas cartas no te hacen daño porque gastan muy poco, la nada misma en hacértelas. Estas cartas son medias que regresan muy fácilmente abriendo sobres cualquiera, porque ahora muchos sobres están seguros en 83 de media, 82, vuelven las medias que te piden en estos SBC. Pero es solamente para disfrutar el tipo de cartas distintas, ya. Que por ahí no son mejores que ya el equipo que tienes, pero te pueden generar un gustito distinto al probarla. Y ahí yo digo, bueno, pruébala. Son diseños, por ejemplo, también llamativos. Mejorar el aspecto de la plantilla en tema de diseño también genera una cosita extra, ya que te hace querer jugar con la plantilla. A mí me encanta, me encanta hacer este tipo de SBC. Aunque no lo disfrute tanto como otras cartas, pero me gusta, no sé, tenerlo ahí, ya. Para esa gente obviamente la recomiendo. Si no, yo digo no, no hace falta para nada. Araujo, por ejemplo, me parece mucho mejor que en Bemba. Mucho, mucho mejor. La gente que lo ha probado ya sabe cómo es Araujo de bueno. Igual, claro, tiene mucho más sprint, tiene mucha más altura, pero es una carta, como digo, que va a saber el precio y... Bueno, te conviene mucho más que en Bemba. Aunque tengas que comprar Araujo, te conviene mucho más, ya. Bueno, chicos, esta espero que les haya gustado. Igual, como digo, no es mala carta, lo pueden usar tranquilamente, pero hay otras mejores opciones en el mercado que no cuestan nada y pueden generarte un poco más de rendimiento que este en Bemba. Bien. Bueno. Bien. 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 Gracias por ver el video